Tu Señor eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del primer libro de Samuel, capítulo 24 En aquellos días, Saúl, con tres mil soldados de todo Israel, marchó en busca de David y su gente hacia las peñas de los Rebecos. Llegó a unos apriscos de ovejas junto al camino donde había una cueva y entró a hacer sus necesidades. David y los suyos estaban en lo más hondo de la cueva y le dijeron a David sus hombres, Este es el día que te dijo el Señor, yo te entrego tu enemigo, haz con él lo que quieras. Pero él les respondió, Dios me libre de hacer eso a mi Señor, el ungido del Señor, extender la mano contra él, es el ungido del Señor. Y les prohibió enérgicamente echarse contra Saúl. Pero él se levantó sin meter ruido y le cortó a Saúl el borde del manto, aunque más tarde le remordió la conciencia por haber cortado a Saúl el borde del manto. Cuando Saúl salió de la cueva y siguió su camino, David se levantó, salió de la cueva detrás de Saúl y le gritó, ¡Majestad! Saúl se volvió a ver y David se postró rostro en tierra rindiéndole vasallaje. Le dijo, ¿Por qué haces caso a lo que te dice la gente, que David anda buscando tu ruina? Mira, lo estás viendo hoy con tus propios ojos, el Señor te había puesto en mi poder dentro de la cueva. Me dijeron que te matara, pero te respeté y dije que no extendería la mano contra mi Señor porque eres el ungido del Señor. Padre mío, mira en mi mano el borde de tu manto. Si te corté el borde del manto y no te maté, ya ves que mis manos no están manchadas de maldad, ni de traición, ni de ofensa contra ti, mientras que tú me acechas para matarme. Que el Señor sea nuestro juez. Y que Él me venga de ti, que mi mano no se alzará contra ti. Como dice el viejo refrán, la maldad sale de los malos, mi mano no se alzará contra ti. ¿Tras de quién ha salido el Rey de Israel? ¿A quién vas persiguiendo? ¿A un perro muerto o a una pulga? El Señor sea juez y sentencie nuestro pleito. Vea y defienda mi causa, librándome de tu mano. Cuando David terminó de decir esto a Saúl, Saúl exclamó, ¿Pero, es esta tu voz, David, hijo mío? Luego levantó la voz llorando, mientras decía a David, Tú eres inocente y no yo, porque tú me has pagado con bienes y yo te he pagado con males. Y hoy me has hecho el favor más grande, pues el Señor me entregó a ti y tú no me mataste. Porque si uno encuentra a su enemigo, lo deja marchar por las buenas, el Señor te pague lo que hoy has hecho conmigo. Ahora mira, sé que tú serás Rey y que el Reino de Israel se consolidará en tu mano. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Este es un pasaje de respeto al enemigo. El Señor Jesús en el Nuevo Testamento dice en el capítulo 5 de San Mateo que hay que orar por los que nos hacen el mal, que hay que amarlos, que hay que respetarlos. Pues aquí David, el guerrero, está respetando y amando al rey Saúl. Estuvo en su mano. Ninguno de los dos se lo propuso, pero las cosas de la vida permitieron que se encontraran y que Saúl estuviera en desventaja respecto de su perseguido, de su enemigo, David. Y David hizo un detalle de suavidad, de respeto. Le cortó una parte del manto para comprobar que lo había tenido muy cerca, pero no lo mató. Esto lo reconoció momentáneamente y le dijo, tú eres inocente y no yo. Qué bueno cuando el enemigo, o cuando el adversario, o cuando aquel que nos ha hecho daño, no se convierte para nosotros en una obsesión mortal. Tal vez Saúl sí tiene esa obsesión contra David, pero David no tiene la obsesión de matar y de quitarte el camino a Saúl. Que el Señor nos enseña a manejar las situaciones conflictivas y a respetar y a amar y a orar incluso por nuestros perseguidores. Salmo 56 Misericordia, Dios mío, misericordia, que mi alma se refugia en ti. Me refugio a la sombra de tus alas mientras pasa la calamidad. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Desde el cielo me enviará la salvación. Confundirá a los que ansían matarme. Enviará su gracia y su lealtad. Elévate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra tu gloria. Por tu bondad que es más grande que los cielos. Por tu fidelidad que alcanza a las nubes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 3 En aquel tiempo, Jesús mientras subía a la montaña, fue llamando a los que él quiso, y se fueron con él. A los doce los hizo sus compañeros, para enviarlos a predicar con poder para expulsar demonios. Y así constituyó el grupo de los doce, Simón, a quien dio el nombre de Pedro, Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan, a quienes dio el sobrenombre de Boanerges, los truenos, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago de Alfeo, Tadeo, Simón el Celotes y Judas Iscariote, que lo entregó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este capítulo 3 del Evangelio de San Marcos llaman la atención tres puntos bien importantes. Primero, la montaña. Segundo, llamó a los que él quiso. Y tercero, los llamó para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Volvamos al primer punto, la montaña. Piense usted en la montaña del Antiguo Testamento, donde el pueblo de Israel recibe las tablas de la ley. Moisés recibe una institución, una alianza que hace Dios con su pueblo. Después, la montaña también va a jugar un papel importante en la vida de Jesús. Recuerde que en el Monte de las Bienaventuranzas, él nos va a enseñar el reino de Dios. Pero también va a ir a un monte con Pedro, Santiago y Juan. Allí es la transfiguración. Finalmente, Jesús va a ir a otro monte, el Monte Calvario, la montaña donde él entrega la vida por amor para darnos la salvación. Jesús sigue subiendo a la montaña y nos invita a subir con él. Hoy, empezando esta jornada, sienta que el Señor lo invita al encuentro con Dios, al encuentro personal suyo con Dios. Dios, usted necesita subir con Jesús, que él lo lleve, la lleve de la mano y usted suba con él a la montaña, al encuentro con Dios Padre. Segundo elemento, llamó a los que él quiso. Jesús le dijo a los discípulos en un momento de su vida pública, No fueron ustedes los que me llamaron a mí, sino yo quien los llamé a ustedes. A un casado, a un hombre o una mujer que tiene su hogar, fue el Señor el que los llamó, fue el Señor el que los unió, Él nos sigue llamando, Él quiere llamarnos y Él quiere que nosotros le respondamos, haciendo uso de nuestra libertad y de nuestra responsabilidad. Pero hoy recuerde que el Señor la sigue llamando, los sigue llamando a su seguimiento, a su discipulado. Tercer punto, ¿para qué llama Jesús a los doce? Los llama para estar con Él y luego para enviarlos a predicar. Convivir con Jesús es aprender, es recibir la luz, es recibir la presencia, la voz de Jesús. Primero ser amigos del Maestro, primero ser discípulos y luego sí ser apóstoles. Primero estar con Él y luego ser enviados. Es la pedagogía maravillosa del Señor. ¿Y eso qué implica para nuestra vida? Que debemos tener tiempo para estar con el Maestro. Y luego sí seremos enviados. Y luego sí podremos llevar la palabra. Y luego sí podremos comunicar a los demás la experiencia del encuentro con Jesús. Pero lo primero es estar con Él, ser sus amigos, oírlo a Él. Gracias Señor por invitarnos. Gracias por permitirnos subir contigo. Gracias porque nos llamas. Gracias Señor porque quieres que estemos contigo. Hoy queremos vivir todo este día en tu presencia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.